Buenas noches Vamos a cantarle a todos los que nos han hecho llorar, ¿ok? Enamorada de tus caricias, hoy hago paro, no es un motor, buscando sin saber con quién vas a acceder. Me resigno a pensar que con otra tú estás jugando y voy, reparando cicatrices del corazón que hoy se liberan de tu control. Y no puedo entender, no quiero comprender la razón de esta situación, más lo puedo seguir dependiendo de tu calor. El amor se acabó, la abrazón terminó, tu recuerdo lo siento bien, pero el día de hoy da tu voz a esta misión. Ya no busco tu olor, el detalle murió y me niego a pensar que a tu lado yo brillaré y voy, reparando cicatrices del corazón que hoy se libera de tu control. Y no puedo entender, no quiero comprender la razón de esta situación, más lo puedo seguir dependiendo de tu calor. El amor se acabó, la abrazón terminó, tu recuerdo lo siento bien, pero el día de hoy, ya tu voz se desvaneció. ¡V格ito lo único que sigo, y no puedo seguir asistido, necesito más de ti! Y no puedo entender, no quiero comprender La razón de esta situación, más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy, ya tu voz se desvaneció El amor se acabó El amor se acabó Gracias